Música Ubicado a un manzana del World Trade Center de México, este hotel dispone de conexión wifi gratuita. Ofrece servicio de recepción las 24 horas, desayuno continental en el comedor y suites equipadas con cocina americana. Todas las suites del Suites Baguia tienen televisión portable y zona de estar. También cuentan con zona de comedor con cafetera. El Suites Baguia ofrece servicio de lavandería y limpieza en seco. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video